Mira, sin duda ha sido una tarde y noche muy difícil para nuestra ciudad, la inundación severa que ha surgido especialmente en toda nuestra parte urbana, hay áreas por ejemplo que ni siquiera son comparables con María, María su mayor estrago fue el río Yauco, en esta ocasión fueron la quebrada Susue y la quebrada Barranchín, las que más se salieron de su cauce, entonces desde horas de la tarde vimos cómo había comenzado a llover para acá, pero desde medio día antes estaba lloviendo en los campos, estaba saturado y ha logrado que esta inundación surja, por ejemplo las áreas más afectadas han sido los repartos de esperanza, tanto el 1 como el 2, la calle 25 de Julio, la parte baja de la operación Biolimpia, lo que es parte del Cafetal 2, parte de algunas residencias que colindan con la quebrada Susuda de Villas del Cafetal, igual que parte de la entrada entre Monte Blanco y Las Pelas, son las partes que más afectaron en las que residencias entró agua, aparte de sus hogares, la mayoría de los perlidos han sido vehículos que se quedaron averiados en varias áreas del pueblo, también hubo estudiantes que hubo que rescatar, que estaban en sus tutorías, en la escuela Ramos Antonini, la escuela José Onofre y la escuela Elvira Vicente, que le agradezco el trabajo en conjunto tanto con la Guardia Nacional como con nuestro equipo de manejo de emergencia, para poder rescatar a esas personas, también unas personas que estaban en tutorías con sus estudiantes en parte del estacionamiento del parque urbano en nuestra ciudad, que pudimos rescatar como una persona adulta en el área de Reparto Esperanza, que pudo ser rescatada también, hasta el momento tenemos alrededor de 10 refugiados en el centro comunal del sector Los Quiñones, va a aumentar porque hemos estado dando patrullaje preventivo en el área de Chichamba, para reubicar unas familias también como el Lugetti, porque puede seguir lloviendo en las próximas tres horas, y queremos salvaguardar la vida de todos los que residen en áreas ya conocidas, que son susceptibles a inundaciones. Sin lugar a dudas, lo más que ha llamado la atención durante toda la tarde ha sido la situación que se suscitó, que usted nos está explicando, que había unos estudiantes tomando tutorías a esa hora de la tarde en la Ramos Antonini, la inundación sorprendió a todo el personal, incluyendo estudiantes, maestros, la misma directora, cuéntanos un poco sobre esta situación en la Ramos Antonini, y qué daños pudo haber ocasionado la inundación a esa escuela. Mira, hasta el momento no han reportado daños de vehículos, no nos han reportado daños de infraestructura, eso se corroborará mañana temprano, no obstante, sí, la preocupación y el temor de la situación de inundabilidad y que había en estudiantes, pues es la situación más difícil que afrontamos. Afortunadamente se pudo rescatar todos ellos, sacar de esas zonas y estar con sus familias, que era nuestra preocupación mayor. O sea, pero a la estructura no hubo daño, simplemente se inundó, esperar que las aguas bajen para de alguna manera mañana tener más o menos una idea si algún daño a la estructura, ¿no? Sí, porque aparentemente era la situación del estacionamiento, y como está más bajo que el nivel de la escuela, pues imposibilitaba que pudieran salir del área del estacionamiento, de allí de la vocacional, pero mañana podemos tener un marco más claro si hubo algún tipo de daño como la escuela, como tal. Las otras áreas que nos estaba mencionando, la Berranchín se salió en el área del parque urbano, hizo daño al comercio que está allí en el estacionamiento del parque urbano, ¿qué nos puede decir sobre esa área allí? Sí, 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 hizo daño a varios de los establecimientos en el área de allí del parque urbano, hizo daño también en la parte baja del parque de la fundación, que también hizo daño a varios de los establecimientos que tenemos allí. No obstante, la gran mayoría de los establecimientos ahora son vagones, son removibles, estamos esperanzados, ¿verdad?, que los daños no han sido tantos, pero fueron la mayoría de los daños, las residencias que están en el frente, en la 25 de julio, sufrieron daño en vehículos severos, lo cual llegamos allí, allí al lado de la tienda por departamento que está al lado del parque urbano, también hubo que desalojar varios de los empleados, por el agua estaba también en todo su estacionamiento, le impositaba salir del mismo, fueron así los daños más severos en términos de esos establecimientos. Nos mencionó al principio el río Coayuco, que le llamamos al río Luquete, a la altura de la urbanización, ¿qué nos puede decir de esa área? El río Coayuco, pues ambos lagos sobrepasaron su límite, ¿verdad?, tanto el lago Loco como el lago Luquete, por eso es que se está haciendo lo que sería un desalado preventivo ahora tanto de Luquete como Chichamba, que en Chichamba removimos dos familias, allí pues sí salieron sobre el nivel, por eso es la preocupación, ¿verdad?, si sigue lloviendo, por eso es que se está haciendo desalado en términos de tanto de Luquete como el de Loco, ¿verdad?, que tuvimos que hacer ese desalado. Carretera 121, el puente Evado, la carretera hacia Sabana Grande, ¿causó problemas allí? Sí, sí, como es tradición, por ser un puente Evado, al igual que el puente de Dios Hernández, ¿verdad?, que de tempranas hora en la mañana también el agua pasó por encima, tenemos brigadas ahora nuevamente limpiando el área de Vallado, para que pueda tener acceso fluido, ¿verdad?, no obstante que estar bien vigilante, porque puede volver a suceder, ¿verdad?, con las lluvias que siguen pasando y la cantidad de escombros que bajan los cauces. ¿Qué se sabe sobre las condiciones del tiempo, si alguna información que ha obtenido de las próximas horas que son cruciales en términos de la saturación del suelo, estamos teniendo tanta lluvia que más agua sería un poco preocupante, ¿no? Hasta este momento, las próximas tres horas, ¿verdad?, debe seguir lloviendo, no con la invencidad que es la tarde, pero es la preocupación, como tú muy bien mencionas, la saturación en los terrenos del campo, por eso es que ahora, pues, aunque estamos trabajando con las inclemencias del tiempo para poder limpiar las áreas que se inundaron, ya temprano en la mañana subiremos a los campos para abrir caminos, recoger derrumbes en todas esas zonas, lo que le pedimos a la comunidad, Junior, es muy importante, ¿verdad?, especial los que reciben los campos, que no salgan durante toda la noche, hasta esperar que cese la lluvia, nuestras brigadas van a estar temprano en la mañana, ¿verdad?, en la mayoría de los caminos municipales y carreteras estatales para abrir caminos, pero está muy saturado demasiado, esto fue parte, ¿verdad?, de lo que ocasionó que se inundara también en la parte baja la saturación de la parte alta, y deben haber varios lejizamientos y pueden haber más, y esa es la preocupación que tenemos. Precisamente, esa área, me imagino que el puente que está provisional allí, entrando a Cotuí y en Diego Hernández, aquello lo arrastró, ¿no?, lo dañó, lo quitó. Mira, hasta este momento no tenemos esa información si se llevó el puente Evado, entiendo que a horas de la tarde cuando pasó por encima no se lo había llevado, ¿verdad?, porque es un puente que se hizo en hormigón y se estancó dentro del mismo río para eso mismo, pero ya en breve cuando vuelva a escampar volveremos a dar la vuelta para ver si en esencia ya bajó la cantidad de agua y permanece en su lugar el puente Evado. Esta tarde habían personas a través de las redes sociales desesperados preguntando si había paso a Porduey, hacia Sierra Alta, hacia Río Prieto, hacia el área del campo, ¿no? ¿Tiene alguna información de algún derrumbe que haya afectado o que esté afectando a esas comunidades del campo? Hasta este momento, deslizamientos en carreteras principales que han reportado, como en la 1-28, como en la 3-7-2 de Edway, como te menciono, en estas horas, ¿verdad?, pues, a pronto tengamos un marco más claro en horas de la madrugada o de la mañana. Ya habiendo cesado la lluvia, podemos tener más información y las brigadas van a continuar a subir. Y por eso es mi llamado, Junio, como muy bien menciona, que permanezcan en su lugar y que no salgan, ¿verdad?, especialmente de los campos, hasta que las brigadas puedan hacer su labor. ¿Lo más que le preocupa a usted como alcalde a esta hora, si sigue lloviendo o si siguen las escorrentías haciendo daño, el peligro que pueden correr algunas comunidades, ¿qué es lo más que le preocupa a usted? Nos preocupan varias cosas. En primera instancia, obviamente, la salud mental de todos los afectados, muchas personas adultas, que aunque vieron y han pasado por mucho en Yauco, ahora esta inundación, ¿verdad?, que tocó directamente sus hogares, pues deben estar comprometidas, ¿verdad?, a su salud mental. Obviamente, hay situaciones materiales, pero lo más importante es que se sientan, que tienen personas que los apoyen. Por ejemplo, en el área rural, como te menciono, que no salgan hasta que todo cese para poder, entonces, hacer los trabajos de limpieza y evitar una desgracia, ¿verdad?, esa sería otra de nuestras pospulaciones que podemos tener en el plan de que las personas también accedan a salir de su hogar, ¿verdad?, como es el caso ahora que estamos en Luquete y en Chichamba, pues también nos preocupa de que alguna persona quiera quedarse y pues como ya lo que es el río Luquete, ¿verdad?, pasó del nivel óptimo en la represa, pues deben acceder, ¿verdad?, a nuestro llamado. O sea que ahí es que está la preocupación. Había movilización de la Guardia Nacional esta tarde, ¿qué ha ocurrido?, ¿qué tipo de trabajo realizó la Guardia Nacional? Ya regresaron, están todavía en el campo brindando, dando rondas preventivas. ¿Qué está haciendo la Guardia Nacional a esta hora? Ellos están colaborando con nosotros ahora en la movilización de Luquete, colaboraron con nosotros en uno de los rescates, especialmente de la Ramos Antonini, y nosotros estuvimos en la Elvira, y también nos colaboraron en unos rescates en la Josonofre Torre. Van a estar con nosotros toda la noche, por si es necesario seguir haciendo el proceso de desalojo. Ya mañana, cuando tengamos un marco claro de la cantidad de enlizamientos en el campo, pues pueden colaborar con nosotros, con equipo pesado es el necesario. Ok, precisamente mañana va a ser un día largo, hay que recorrer los campos para ver qué daño pudo haber hecho la escorrentía en los caminos, en las carreteras. Ese trabajo mañana, ¿cuenta el municipio con equipo pesado? ¿Ya está planificando contratar equipo pesado? ¿Cómo se va a realizar el trabajo? Sí, vamos a hacer un trabajo en conjunto, como en otros desastres, tanto brigadas municipales como compañías privadas, que algunas de ellas ya están en disposición y comenzaron a trabajar en los procesos, así que durante la noche y madrugada, el pueblo ya puede tener la certeza que, como en ocasiones anteriores, vamos a estar haciendo el plan correcto y adecuado para poder salir a la calle y tratar de limpiar nuestra ciudad en el menor tiempo posible y es algo que siempre hemos dado la batalla más pérdida posible en momentos difíciles. El mensaje para los padres de estudiantes de las escuelas públicas y privadas de Yauco. No hay clase mañana, ¿verdad? Ya está confirmado por el Departamento de Educación. No va a haber clase en las escuelas de Yauco, entendemos que por todo lo que resta de semana, porque inclusive esas tres escuelas que sufrieron daño, hay que verificarlas, hay que limpiarlas, así que el llamado es que mañana no hay clase en nuestra zona escolar de Yauco y entendemos que puede ser que se extiendan también hasta el viernes, así que podrían regresar el próximo lunes, todo así Dios lo permite. Perfecto. El área de Cuatro Calles, vi una inundación bastante considerable en esa área. ¿Dio una ronda por allí, por el área de Cuatro Calles? Sí, pasamos por el área de Cuente, que está entre lo que era el antiguo shopping. Allí es una quebrada secundaria que se conecta con parte del afluente de la quebrada Susúa, ¿verdad? Debe ser eso. La quebrada Susúa sí llevó bastante agua y allí utiliza esa quebrada secundaria como un afluente, lo cual permite entonces que pudiera bajar bastante agua por el área de Cuatro Calles. No es normal, pero sí sucede cuando ocurre este evento en la quebrada Susúa. Nos mencionó al principio la diferencia de esta emergencia versus la de, por ejemplo, en el 2017 cuando María. Las quebradas como que dieron una sorpresa hoy, las quebradas secundarias, como usted dice, que son estos pequeños riachuelos que apenas tienen agua durante todo el año, pero que adquieren mucho agua cuando llueve fuerte, ¿no? Sí, lo habíamos experimentado en Fiona, ¿verdad? En Fiona, sí lo que era la quebrada Barranchín había sufrido daño, no de esta manera, y la quebrada Susúa también había sido recurrente cuando Fiona, cuando María, la quebrada Barranchín no pasó. No obstante, recordemos bien que el río Yauco se partió en dos en el área de María y entendemos que la mayoría del agua se concentró en esa zona. Esta vez no, hasta el momento, gracias al Señor, no ha pasado, ¿verdad? Pero sí, ambas quebradas son las que no se están comportando atípicamente, ¿verdad? Son dos quebradas, que hay dos proyectos de mitigación ante FEMA y el CORT-3 de hace cuatro años que están sometidos de canalizaciones parciales, ¿verdad? Al igual que los otros dos proyectos de mitigación en la 1.28 y 1.27 con Bergerkin, como en la 3.5.9 y 1.27 donde están las letras de Yauco, son los cuatro proyectos de mitigación que están sometidos al CORT-3 que legendariamente en Yauco han tenido problemas de inundaciones. Todos llegan al mismo causa común, todos llegan en la parte baja del casco urbano que es el cauce mayor de Yauco y pues básicamente nuestro llamado debe ser también que cuando se someten proyectos de mitigación de tal importancia no deben dejarlo de una manera secundaria, ¿verdad? Las agencias pertinentes porque hay fondos suficientes para eso. Por ejemplo, el llamado de todos los alcaldes debe ser ese. Los proyectos de mitigación sometidos a FEMA y el CORT-3 deben ser prioritarios. Y podemos entender, por ejemplo, que cuando se habla de proyectos de FEMA específicos de caminos municipales, el municipio es el gestor principal junto a ellos, pero cuando hablamos de proyectos de mitigación, los gestores principales son tanto Recursos Naturales, CORT-3, como FEMA, y al municipio se les notifica las asignaciones que van a tener, pero han sido muy lentos en ese proceso. Yo creo que es un momento histórico en Yauco de reconstruirnos, de ser más resilientes y que estos proyectos por fin se puedan aprobar. Estamos a muy poco tiempo para que llegue la temporada ciclónica en el Atlántico. Ya el municipio ha estado de antemano realizando las limpiezas en los cuerpos de agua, como la de Ranchín, que da siempre problemas, la quebrada de Susúa. Todas estas quebradas y cuerpos de agua, ¿ya ha estado llevando a cabo un plan de limpieza de esos cuerpos de agua? A principios de año nosotros comenzamos en varios tramos de ambas quebradas. Nosotros íbamos a hacer ahora, en las próximas semanas, un tramo más extenso en los intermedios, que era lo que íbamos a estar realizando con el Departamento de Recursos Naturales. Por ejemplo, el año pasado nosotros logramos la limpieza del río Guayuco por primera vez en mucho tiempo, de dos limpiezas completas con la Guardia Nacional, es algo que siempre hay que darle la debida atención, y hemos estado trabajando duro en eso. No obstante, ya esta situación que tiene proyectos de mitigación, son el único mecanismo para evitar esto, que estos proyectos se aprueben y se puedan ejecutar juniors, ¿verdad? Si no logramos que estas quebradas se canalicen con estos fondos y obligaciones que ya existen, siempre va a seguir sucediendo ese problema. Después de todos estos desastres que nos han tocado, ya es casi imposible que esto no suceda, y pues ese es mi llamado, de que se puedan aprobar y le puedan dar el curso a seguir. Perfecto. Entonces, alcalde, otra área que la gente estuvo muy atenta a su inundación, es esa área que obviamente cubre el área de estacionamiento del teatro escolar, José Antonio Giovanetti, y el área del supermercado Mister Special. Esa área, que yo tenga recuerdos recientes, yo no recuerdo haber visto llegar a ese nivel el agua estancada en esa área. No, se veía en la parte baja de Villa Olimpia, ¿verdad? Más reciente cuando Fiona surgió una en la parte baja y parte del parque de la fundación, ahora subió más, ¿verdad? En el área donde está el estacionamiento de Ernesto Ramos Antonini, es parte de la quebrada de Renchin también del proyecto, por eso vimos que en tramo se salió de su cauce, se salió de su cauce en la curva del parque urbano, se salió de su cauce en el área Ramos Antonini, se salió de su cauce también cercano al parque de la fundación, también por la escuela Osonofre ahora, ¿verdad? Donde está el parking de lo que era la antigua Universidad de Ana Gemendez, eso sí había sucedido en la parte baja del puente, siempre, ¿verdad? Tradicionalmente se inundaba y quedaba comunicado, pero ahora salió mucha más agua. ¿Y qué podrá hacer? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué cambios hubo acá abajo que ha afectado el cauce de esa quebrada? No, ha sido la saturación de los eventos atmosféricos que nos han ocurrido, ¿verdad? Como te explico, y no se logra. Estos proyectos de mitigación puede ser peor también en un futuro, ¿verdad? Son proyectos necesarios que tienen fondos obligados, que estamos esperando que puedan ejecutarse y puedan dar la aprobación final. Si estos proyectos no se logran, Junior, pues vamos a tener estos problemas severos en Yauco, ¿verdad? Lo hemos visto en San Juan con el Caño Martín Peña, con muchos otros. Hasta que no se hace ese tipo de proyectos, esto no se puede solventar, ¿verdad? Que son proyectos de mitigación necesarios. Es al igual que el río Yauco, también tenemos un proyecto ante consideración del Coltres, sometido por recursos naturales, de un canal de hormigón a ambos lados, del área de Chichamba hasta el puente de la número 2, de casi 30 millones de dólares, que estamos en espera, de que pueda ser aprobado por los diversos cuerpos, con fondos de emergencia. Son situaciones que hay que trabajar con premuras y que los Yauco no necesitamos. ¿Esos proyectos de mitigación consisten en ampliar el cauce, en limpiar el cauce, hacerlo más ancho para que el agua pueda transcurrir más libremente? Y en otros... Tiene tres formas. Parte es una limpieza, pero también lleva tramos en gaviones, lleva tramos también en canales de hormigón, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay unos similares en Reparto Esperanza, similares canales, por ejemplo, el caso del río Cuayuco, son muros en hormigón completo a ambos lados del canal, desde el área de Chichamba hasta el área de la número 2 del puente, hasta allí, es la única manera. Es una especie de canalización de la quebrada. Es una canalización parcial, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una canalización completa del río Yauco puede salir en 300 millones de dólares. Lo que se solicitó es un plan de mitigación en canales de hormigón, en ese tramo específico. El proyecto está sometido y es lo que urgimos y que haya una causa común. Yo sé que tanto los senadores de distrito, representantes, yo sé que van a estar también aliados a que estas agencias pertinentes puedan agilizar los procesos. ¿Ya esos planes de mitigación están en qué etapa? Sí, en el caso del río Cuayuco ya hay un diseño sometido por el propio Departamento de Recursos Naturales, ya hay un estimado de costos, el mismo lleva tres años, puede ahora revaluarse porque la cantidad de los costos aumentan, es el más adelantado que está de los tres, porque ese ya el Departamento de Recursos Naturales lo sometió al CORT-3, estamos en espera de la obligación final de FEMA, ese es verdad como nuestro llamado a las agencias pertinentes para que lo puedan aprobar, en caso de la 1-27 y la 3-59 donde están las letras de Yauco, ese está en diseño, en el caso de la quebrada Berrenchín y la quebrada Susuba están para obligación de fondos, ¿verdad? Al igual que el caso de la 1-28 y la 1-27 donde está Berge King, ya está en diseño. Los dos que están en diseño están adelantados y el del río Yauco ya está sometido hace tres años a FEMA a través del Departamento de Recursos Naturales. Perfecto. Me parece que este día de hoy nos ha dado como que un sacudión, por decirlo de alguna manera, y nos ha abierto los ojos un poco en relación a las necesidades que hay de resolver esas escorrentías, esos cauces de esas quebradas. Sin duda, Junior, yo creo que debemos unirnos todos para garantizar que tantos fondos que hay disponibles de recuperación a través de las agencias pertinentes lleguen a lo que realmente es importante para los municipios que son estos proyectos de mitigación. Como te expliqué al principio, todos debemos hacer un frente común, nosotros estamos aquí de frente dando la batalla, pero son proyectos multimillonarios cada uno de ellos que dependemos de estos fondos para que se puedan lograr. Definitivamente, definitivamente, alcalde. Sabemos que está muy ocupado, está en el fil, como decimos, para arriba y para abajo, supervisando. Ha continuado una llovizna, no sé si para el pueblo, pero para acá, para el campo, ha continuado lloviznando. Se espera más lluvia, como usted bien dijo. Vamos a estar bien atentos a eso. Claro que sí, Junior. Agradecido la oportunidad, ¿verdad?, y que puedas difundir la información y todas las personas que permanezcan en su hogar hasta que cese la lluvia y nosotros seguimos trabajando arduamente en el área urbana ahora en el proceso de recuperación y temprano en la mañana van a subir todos los equipos para cualquier tipo de deslizamiento que exista en nuestros campos. O sea, que el mensaje para la gente de allá, de Río Prieto, de Aguas Blancas, Rubia, Mogote, Sierra Alta, el mensaje es que mañana, cuando aclare, cuando despeje y escampe, entonces estará tomando cartas en el asunto de los daños que los derrumbes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin duda, Junior. Gracias por la oportunidad siempre. Vámonos, gracias. Gracias al alcalde, Ángel Luis, Luis Torres, señoras y señores, ya ustedes escucharon. Ahí hay mucho trabajo que realizar. Hay unas propuestas ante las agencias federales, Cuerpo de Ingenieros, FEMA, corriendo. La situación no parece pintar bien. Estamos ante unos cambios. Esta tarde la gente comentaba en las redes sociales con mucha razón que están habiendo unos cambios significativos en el comportamiento de la naturaleza, en el comportamiento del clima, en el comportamiento de nuestro diario vivir. Estamos viendo unos cambios significativos y a la vez preocupantes que pueden poner en peligro la vida suya, la mía, la de la familia, que es lo primordial. Hay que poner primero a salvo la familia, la vida, entonces después nos preocupamos por lo material, por la casa, por el negocio, por lo demás. Lo primero es lo primero. Lo primero es nuestra familia, nuestra vida, nuestra salud. Entonces luego pasamos a la otra etapa. Espérate, vamos a colgar eso aquí. Pasamos a la otra etapa que sería velar por lo material. Señoras y señores, agradecemos al alcalde, como siempre, su disponibilidad para con nosotros. A ustedes, como dijo el alcalde, manténganse en un lugar seguro, manténganse en un lugar donde puedan tener seguridad usted y su familia. Si usted entiende de que no está en un lugar seguro usted y su familia, el alcalde lo dijo, hay unas personas refugiadas, se esperaba que más personas se movilizaran al refugio. Eso es prerrogativa suya, pero nosotros le aconsejamos que lo haga si ve y entiende de que su seguridad y la de su familia no está segura. O sea, no hay seguridad para usted y su familia, básicamente. Agradeciendo, como siempre, a nuestros patrocinadores de oro. Soy Junior Muñiz. Estas son tus noticias hoy. Gracias. Restaurante de Leite. Aquí se come bien. Pide tus más exquisitos cortes de carne como lo quieras con tu bebida favorita. C&C Professional Plaza Barinas Yauco. 9-8-7-80-88. El mejor servicio distingue a Café Bakery and Coffee Shop en Yauco. Efectos de colmado pan caliente almuerzos. Visita nuestro Coffee Shop Loto y Pegatres Café Bakery 25 de julio número 8 Yauco. Dale cariño a tu carro en M&M Autoselvis. Inspección Marvete Gomas Mantenimiento M&M Autoselvis Calle Comercio Final Yauco 267-3136. Para pasarla bien con amigos y familiares Bar Deportivo El Desdío Detrás del Estadio Mario Nato Ramírez en Yauco Teléfono 939-282-9100 El Autopart número 1 en Yauco es Gemelos Autopart Piezas Americanas Japonesas y Coreanas Sector 4 Calles 913-0000 La Haas también tiene su desvío para pasarla bien con amistades Picaderas Cervezas Música Ambiente Familiar 827-8422 Cartera 116 Frente a Ecomax Restaurante Treasure of the Sea Playa Santa Guánica y Joyudas Cabo Rojo 939-865-1697 Laboratorio Clínico Susúa Tu Laboratorio Familiar Pruebas clínicas bacteriológicas Visitas al hogar Aceptamos planes médicos Estamos en Carretera 368 Susúa Altayauco 856-5211 Música Música Música